Un nuevo día, una nueva historia. Esto es información de la ruta del río. ¿Cómo se recuperan los ríos o cuerpos de agua, así se llaman? El río Toyac mide 100 kilómetros de largo, como ya lo sabes. He aprendido que para recuperar los cuerpos de agua es necesario segmentarlos. Es así como se puede ir recuperando y de manera ordenada se puede medir el avance. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Sí, podremos limpiar el río Toyac. La idea es segmentar los 100 kilómetros. Entonces, por ejemplo, a 10 kilómetros, luego esos 10 kilómetros en un kilómetro y ese primer kilómetro en metros. Lo más importante es no contaminarlo más. Es por eso que comenzaremos por los ejidos que están al inicio del río. Desarrollar un plan de limpieza, capacitación, inducción y buscar sistemas de tratamiento de agua doméstica y de esa manera lograr el objetivo. ¿Qué opinas? Si puedes, comparte este video. Es la mejor manera de ayudarnos. Dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!